hola amigas bienvenidas en el vídeo de hoy vamos a hacer el chaleco o un saquito abierto con mangas o sin mangas yo tengo 31 cuadritos 6 cuadritos están hechos con gancho del número 3 sólo 6 hicimos un vídeo donde les compartí así 4 unidos es lo que vamos a estar trabajando ahorita les digo cómo van a ir armando el chalequito ya tenemos el vídeo tengo sobritas por aquí por todos lados tengo el vídeo para manita derecha y para zurdas aquí yo tengo atados tres que están hechos con el gancho del número 3 para que queden más chiquitos para que la manga se estilice entonces aquí los tengo atados para revolver los los de la manga los voy a hacer iguales las dos hileras porque hay una hilera que va a ser tejida con el 4 igual con el 4 sólo la segunda línea la de abajo va con los grandes un poquito más chiquitos para que se haga pues más estética no esté tan cuadradita pero si lo quieres hacer igual igual está muy bien estas son mis combinaciones el gris era una bufanda que reciclamos por ahí yo creo les compartí la bufanda que era de agujas y pues estos son algunos de los grandes que tenemos por aquí creo que ya no es necesario hacer el cuadrito el vídeo te lo dejo en comentarios miren este está más pequeñito era de los que iba a usar para la parte baja pero este ya no lo voy a ocupar porque mi combinación fue así estos en azules este es con mostaza y marfil y este rosita con verde así y acá tengo los otros que este ya no lo puede hacer con este porque ya no tenía pero creí que no era tan importante hacerlo tan igual igual este si es lo mismo y este también ahora la hilera 2 que va alrededor del chalequito si se lo quieres poner bien o no los vamos a escoger al gusto cada quien por eso les digo eso es opcional como vamos a empezar a armar nuestro nuestro chaleco o saco saco blusa abierta suéter dependiendo el material en que lo vas a tejer tengo mi agujita mi gancho del número 4 apóyense siempre con uno un poquito más pequeñito y el del 3 que es para hacer los granis más pequeños van a ser 6 con este bueno tengo aquí 4 voy a unir uno más acá luego uno más acá y ya tendría seis y luego hago otros tres les voy a ir enseñando cómo lo vamos a hacer para que ya nada más esas piezas las cosas o las armes conmigo el vídeo repito te lo dejo en comentarios como hicimos el granny y cómo unimos entonces aquí literalmente voy a venir con las piezas como te lo dije dos delanteros la espalda y los dos de costadito y la manga la puedes unir o cerrar en tubular les muestro que ya tengo la parte alta de la manga mira ya está lista y son estos los colores ya tengo uno y los voy a repetir del mismo color al menos lo más parecido por ahí creo que ya tengo los grandes ya nada más desde coserlo y este es para aquí entonces cuando estemos de frente como los acomodemos este va a la mitad como las acomodemos si quieres esté a la mitad arriba en la parte de tu hombrito entonces del otro lado de la manga que te quede igual ok voy a usar para la manga los mismos colores ya tenemos esa empezada entonces regreso en un rato contigo recuerda cómo te marque cuántas vas a tener por aquí ya tengo solamente para puras costuras y espero que me alcance porque tenemos que darle un par de vueltecitas alrededor como le hicimos a la negrita ok entonces recuerda todos esos vídeos ya están en nuestro canal te los iré dejando en comentarios si alguna chica pregunta y alguien no tiene inconveniente de irles dejando los vídeos pues déjenselo por favor se los voy a agradecer bueno yo voy a empezar y está súper fácil al que está aquí le vamos a ir uniendo tú escoge los colores este es de la manga así que se lo voy a tocar porque después voy a tener que trabajar doble hacer más grandes vamos a escoger yo voy a poner uno por acá como tú quieras de colores y aquí tienes azul y no te convence pues quítalo y por los que tú quieras aquí ya tengo 36 vamos a poner otros tres acá abajito esto lo podemos poner a sacar pero hay azul cambiamos de lugar por aquí lo vamos a dejar para un delantero este es el pequeñito y vamos así esto es divertido esto a mí me encanta me encanta por acá este como acá hay verde este lo voy a dejar por acá este lo cambiamos hasta por acá y ahí está así más o menos los vamos a coser vamos a tomar una agujita y material de este vamos a hacer costura ya también el vídeo de cómo está la costura pues ya con eso tú ya puedes hacerlo en este vídeo vamos a armarlo entonces manos a la obra amigas si sientes muy grueso el material para unirlo este agujita creo que tengo un poquito más grande con más que pasa lo que ya tenemos aquí y vamos a empezar a la costura lo importante es esta parte para que se vea así bien los lucidora entonces siempre buscando la esquina siempre buscando la esquina vamos a trabar nuestro material bien trabajadito antes de empezar a coser punto atrás empezamos esto para algunas de las amigas que nos piden que no les gusta unir con gancho nos vamos hacia la cadena 2 porque aquí en medio ahí hay solo 3 que nos quede así bien bonito no hacer como batidero y vamos a la 2 aquí para empezar a coser y vamos a ir y venir pero la primera si la vamos a trabar tipo costalito para que no se separe no se descosa siempre fíjate que los pilares vayan pilar con pilar separación con separación una vez que esté fijo vamos y regresamos ok vamos a ir si estamos de este lado aquí nos queda una cadenita en la esquina ahora por el pilar 1 y el pilar 1 solo la cadenita completa pero por abajo vamos y venimos tenemos que checar porque me ha pasado que no doy el tirón citó suficiente y luego esto se abre aquí entonces un tirón citó suficiente no mucho porque entonces va como recogiendo como produciendo entonces ni mucho ni poco estamos de este lado y vamos y venimos ok estamos acá arriba de aquí hay confundir vamos aquí me confundí es que me estaba gritando una vecina se estaba tirando el agua de mi tinaco y tuve que salir corriendo entonces me asuste lo que vamos así vamos así vamos así hasta la esquina siempre buscando la esquina y de repente estirarlo para que veas que no se abre si se veis que se empieza a abrir un pequeño tirón citó pero chiquito y así amigas déjenme unir así como les dije ya venimos que vamos a hacer esas piezas se van a unir entre sí y vamos a armar nuestro chalequito vayan haciendo cuadritos ya muchas de mis amigas están listas están desesperadas porque ya tienen los cuadritos y llamas yo no yo no avanzo pero me pongo a hacer otras cosas y ya listo ahí vamos así de fácil nos vamos a poner en las tardecitas armar esta pieza larguísima hasta los pies si quieres o cortita con o sin mangas yo no de ella detallaría mucho lo que es alrededor de la sisa por si todavía no quieres hacer los suéteres con manguitas y eso le haces un puntito bajo sencillo para que ya poco a poquito después vas haciendo tus cuadros y le vas haciendo manguita mira acuérdense que tenemos que llegar a la esquina solo solo a esta parte que es la cadenita 2 y como aquí ya está unido cosido aquí hay un hilito atravesado y si vas a tomar y das esta puntada tipo costalito pero que quede bella no muy honguero y de aquí ya te sigues a la cadena de separación para este gran y aquí no perdón perdón hasta ahí aquí ya nada vamos a poner otro gran y para pegarlo nos aprovechamos para que éste tiene mucho rosa éste tiene mucho verde este lila aunque cambie la posición de como te dije vamos a las dos aquí y nos regresamos para acá o nos vamos para allá fijamos acuérdense que hay que fijar con esta puntada atravesada jala y seguimos ahora si empezamos aquí hay de separación una tómala nada de que ya estoy en el pilar o ya del pilar 2 me pasé al 3 este es el pilar 1 y tirón citos bien bonitos yo me gusta más con el gancho siento que voy súper rápido porque cuando le estoy haciendo esta vuelta lo voy uniendo pero da otro efecto esto esto de aquí y pues nuestras amigas a todos hay que complacer las no todas ellas no se puede pero trato bueno yo me voy a seguir amigas que ya vamos llegando a la esquina que vamos a cortar nuestro hilito deja siempre es suficiente para esconder checa que no te vaya a quedar abierto aquí porque pasa que cualquier estirón de tu prenda ahí se ven los dientitos de las puntadas voy a la 2 y ahí me voy a detener pero tengo que hacer esta puntada que abraza para cuando pegue el otro gran y por aquí yo me voy a trabar ok otra pasadita para reforzarlo y vean ya venimos de acá ahorita pongo otro poquito de hilo y me vengo hacia acá no corte el hilo para que otro lo acabe de pegar por acá para aprovechar bien el hilo cuando te le des vaporcito por aquí hacia las esquinitas escondemos esto si deja suficiente para esconder no queremos que con el uso hayan dentro viéndose los pelitos punto atrás siempre punto atrás para que se luzca más esconder lo suficiente tijeras 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 y aquí ya casi llevamos los tres y vamos a pegar tres más puede ser para acá o puede ser para acá para que sean nueve para la espalda ok vamos comenzando con todo y luego el día y luego el tiempo que tengo este que tiene mostaza y lo voy a poner hasta esta esquina entonces ese es el chiste de esto lo que te vaya a ti motivando porque a veces ponemos los grandes donde no nos gusta y al final como que no nos sentimos a gusto solamente es donde a ti te guste vamos a fijarlo hay que sostenerlo aquí con la bonita aunque lo dejes larguito y esto ya después se lo cortas para que te facilite aquí nos vamos a hacer la vida ligerita no no las vamos a complicar aunque ya que ya que está fijo quitas este porque se me refiero se me cayó ayer mi frasquito de lanitas en que les dije que estoy juntando para los amigurumis de navidad y todas quedan aquí en el tapete vienen de ver el tapete como está colorido bueno voy a hacer la puntada abrazadora costalito una o dos y empezamos a ir y venir decidí poner este miren viendo mis grandes este me gusta y este me gusta así lo puedes hacer amigas ya que si no lo has hecho todo blanco y negro vuelta blanca vuelta negra vuelta blanca y el base básico que es el gris para mí lo básico que sea negro ahí se ve bien chulo ok no jales mucho porque si no se ve raro el que te mostré con los cuatro del vídeo ya está vaporizado eso hace que también esta parte no se vea tan como torcida choc y cita entonces eso le ayuda con cuidadito me voy a hacer un cafecito para disfrutar esto llegando aquí ya sabes lo mismo ya casi me va a quedar está de 9 y me voy a ir a hacer las dos de tres y tres hay que concentrarse porque si no hacemos batidero ahora sí me llevo este para acá como que no me convence estos colores brinca en este que será bueno poner ahí de gente no sé para qué me voy a liar este cómo se verá hoy estamos fuerte voy a dejar para adelante el cambio qué opinan a este vamos a poner puntada abrazadora de en medio de aquí listo una o dos y vamos a la cadenita de separación que está aquí por debajito por aquí es ir y venir y miren ya la saque voy a regresar porque creo que no está dando el efecto de coserse no sale mucho y las dos y las tres cadenas de separación cadena de separación vamos a checar no me dice que hagamos mal sino este agujerito no se va a quedar pero ya me voy a regreso con estos 9 y 3 y 3 y 2 y 2 amigas avanzamos tengo 369 en cualquier lugar en cualquier lugar de estos tres aquí acá como tú quieras acomodarse en tu espalda yo dejé estos acá ya pegué estos tres así ya tengo esta línea de tres ya la pegué tenemos esta otra línea de tres la puedes pegar así pero como tiene rosita lo voy a hacer hacia abajo para que no estén tan juntos tengo dos así que son los que vamos a pegar ahorita a los lados mientras vamos a pegar esto así que este es donde va nuestro cuello y vamos a pegar este aquí pegué de aquí acá vámonos hacia acá y vamos a ajustar acá el hilo primero para llegar a la esquina estuve compartiendo en la página de facebook norma y sus tejidos por allá algunos vídeos de avance fotos también aquí vamos a meter así en la cadenita 2 estáis abrazando de modo que quede más fuerte ajustamos y ahora sí vámonos hasta la esquina nada más y pegando los otros dos en los laterales ya va a quedar cerrado y abierta lo que será la sisa un manga lo puedes ir dejando así y usarla unos días aunque sea con puntito abajo alrededor de la sisa y ya después le pones tu manguita para que decida si le pones manga o no así a veces le crezco la manga a la mitad la uso unos días se le hago manga larga y así así ajusta recuerda que esto ya con el vaporcito va a quedar bien planchado nos vamos hasta la esquina hasta aquí te recomiendo cuando los hagas o los unas ya hicimos el de 9 los vapor y se lo le di vapor hice la tira de 3 le di vapor las dos tiras de 3 luego hice las otras de 2 y 22 y les di vapor para ahora de que vamos a unir y eso todas estén pues hayan dado decir lo que tengan queda porque luego conocemos y el gran y se tiene que aflojar o dar de sí y entonces queda un poquito en bomba chito porque éste se afloja y la costura le presiona y no lo deja estirar vamos acá donde está la cadenita de separación aquí siento que me brinque una nada de todas maneras aquí vamos a caminar hasta ésta y aquí es abrazando cuida que no cuando remates que no hayas ajustado mucho porque esto va a dar de sí otro poquitín pero no mucho aunque ya está este hilo que nos alcanza para rematar muy bien por la parte de atrás nuestro pez el agujerito de aquí y vamos a lo que sigue esto queda una especie de de que será de que sea antes de ser una especie de que ahí salió disparada porque viene cómo queda esto que se ve aquí queda así que están los tres y tres ahí van y van y van y van y van y van cosimos esos y ahí están los 9 3 6 y 9 la vamos a doblar esto aquí así y vamos a que así que vamos a hacer ahora marcadores para que sepas por dónde vas a caminar cada vez marcadores marcadores uno más por sí preciso dónde están los dos y dos bueno tú ya sabes si los vas a poner así o si te gusta así como tú quieras vamos aquí que es donde vamos a unir aquí hasta esta esquina se va a quedar este gran y solito esto va a ser tu manga pero no sólo esto sino la mitad de todo esto así todo esto es tu sisa lo vamos a trabar de aquí te lo puedes medir cuando vayamos a hacer todo alrededor de los de resorte ya tienes que estar decidida si no le vas a hacer más de largo porque si no ya no vas a poder entonces tendrías que hacerle de largo hasta los vamos a contar te digo cuántas aquí hay 1 2 3 de la espalda 1 2 3 4 5 para hacerle más de largo 1 2 aquí va 1 3 4 5 6 7 3 4 6 7 para hacerlo más largo todo esto crecería lo de un gran bueno ya está aquí vamos a poner uno para que nos deje ver bien del otro lado va a hacer lo mismo la vamos a poner los marcadores los tengo en un cajón todos porque no he agarrado los del estuche así te lo puedes ir midiendo esto está espectacular porque es puras sobritas solo invertirás en el base como el gris el mío o el negro del otro ya lo tengo la maleta me lo voy a llevar listo ahí está miren esto es lo que vamos a coser todo esto de aquí vamos a coser todo esto de aquí luego todo esto de aquí y esta es nuestra sisa o manga con vaporcito va a quedar bonito el de negro me quedó mucho más grandote pero es el material material mate que quizás estaba más gordito el negro no sé acá vamos a hacer lo mismo buscamos como quieres este para acá y para cada como tú lo quieras y vamos a hacer lo mismo vamos a trabar todo esquina esquina y luego nos vamos a coser vamos acá arriba aquí otro marcador vamos acá atrás de aquí 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 ya no voy a poner más marcadores porque lo vamos a quitar ahorita voy a coser voy a empezar de este lado ahí está eso es lo que vamos a hacer que todo costura de aquí a acá costura de aquí acá y miren amigas voy a ver si puedo alzar la cámara a ver a ver a ver a ver creo que si lo puedo hacer un poquito estos ganchos los voy a meter acá ya no sé ni dónde tengo todo un tiradero este va dobladito aquí así está dobladito no está la sisa cuando le dé mató va por todo esto se va a estirar más no sólo así para arriba sino para los lados esto va a aflojar ahí está hasta la otra igual le vamos a dar vapor todo esto se va a super estirar más ahí vamos esto es una belleza súper fácil cualquiera lo puede hacer y les digo si lo quieren más largo pues le van pegando grandes así todo alrededor lo quieren cerrado le ponen un gran y aquí gran y acá y le dejan este cuadro que sería lo de la entre su cabecita ok qué hacemos ahora bueno me voy a ir a coser me sobró un poco todavía tengo muy poquito pero hay un poquito y tenemos que conocer las manguitas pero vamos con calma aquí ya hice ahorita este gran y que es este hice este que es este para la manguita 2 y este lo tenía yo por aquí aquí está de este para la línea 1 así que aquí está está ya está cocida está no y todos estos son para la línea 2 para igual las dos manguitas gancho del 3 3 3 3 esos son los que vamos a pegar que son 12 6 para cada manguita ok entonces vamos a celebrar aquí déjenme bajar la cámara primero en sartén y nos vamos a ir a coser voy a ir allá a la sala siempre digo voy a ir allá o voy a ir abajo porque si ahora le pongo a ver tele con mi esposo un rato y mientras voy cosiendo pongo poco porque luego mucho no me deja trabajar bien se me enreda y eso entonces voy de a poquito casi más cosiendo cuando mucho dos o tres líneas no más entonces lo primero que vamos a hacer es fijar ya sabes sostén aquí un pedacito ahí está un pedacito y empiezas a hacer unos puntos al sostener te deja coser con libertad punto atrás punto atrás y cortas de éste porque ya está bien coserito y nos vamos para arriba para llegar a la esquina y vamos a hacer lo siguiente caminarlo pero no avancen demasiado así tan rápidas de apuntadas chiquitas esquinas que en la esquina punto costalito me voy a hacer un cafecito me lo extraño bien es quine adicto si queda ahí como un poquito sumidito luego las esquinas cuando las poseemos aquí cuando le des va por tomarla así y darle un tirón citó y se acomoda perfecto bueno estoy de este lado recuerdo que la aguja va a ir y venir estamos acá y sólo un hilito de lo que es la cadena un tirón citó suave pilar 1 vamos al pilar 1 pilar 2 vamos al pilar 2 pilar 3 vamos al pilar 3 cadena de separación cadena de separación tirón citó suave que aquí no quede abierto y nos vamos así estamos de este lado fíjense dónde está su hilo vamos para acá estamos de este lado entonces de aquí vamos a tomar la que sigue y avanzamos no es que estoy acá y me voy a brincar por encima no es por encima es por debajo así una sola grita de la cadena una hebrita estamos en el pilar 1 estamos en el pilar 2 ya que vayan checando que no deje alguna este está compuesta de muchas hebras así que hay que cuidar de no dejar una suelta si no tienes un material más o menos así gruesito que te salga el gran y de la medida que vi en el vídeo 1 del negro o del vídeo donde hicimos la pastilla el tutorial todo eso del cristal por ejemplo puedes hacer dos hebras y las dos y las dos el cristal haces dos o tres hebras para que tú te dejas con el gancho del 4 y te dé la medida al gran y como el que yo te deje aunque yo con eso déjame ajustar cámara con eso te voy a dejar ahorita regresamos fíjese fíjense bien estamos con el hilo hacia acá nos vamos hacia atrás y ésta siempre esté más corta está otra vez pilar 2 pilar 2 apretadito pilar 3 pilar 3 ya llegamos a esquina ahí siempre hay que ser cuidadosas estamos de este lado cadena de separación y ahora sí aquí hay una hebra atravesada bueno esa esta es la que está atravesada y esa la hacemos así por encima tipo costalito pero está primero ajustarla porque si no va a quedar como la de abajo si ajustas la segunda la de abajo queda como una bolsita y media fea y empezamos otra vez lo mismo cadena de separación está aquí cadena de separación aquí vamos por el pilar 1 buscamos el pilar 1 la hebrita así y me voy a seguir mis amigas tengo más tarde ya vamos a tener cosido todo esto en espera hasta que voy a llegar al azul remato muy bien acuérdense tipo costalito escondemos la hebra vengo aquí y coso todo esto hacia acá me voy a esta otra cara y voy a hacer lo mismo coso de aquí hasta el final y de este lado de aquí hasta el final vas y le das vapor bastante va por les sueltas no sólo por el derecho sino por el revés sólo vapor no pongas la plancha aquí si no tienes plancha que le tienes que echar agua al al contenedor y soltar el vapor con un trapito aquí de algodón de preferencia porque no se vaya a quemar y le pasas la plancha pero rapidito y le estiras le acomodas ok eso es todo esconde súper bien los hilitos así este es trabajo que vale mucho la pena tómate tu tiempo y disfruta bueno yo regreso ya casi nos queda les digo lo pueden disfrutar unos días háganle unos puntos bajos aquí y lo pueden disfrutar así sin manguita miren que me gusta la manga si van a ir igualitas aquí los grandes van como sea avanzamos amigas les dejo por aquí el vídeo del chaleco a crochet abierto ese es el vídeo tutorial por si lo quieres hacer en negrito por aquí lo tenemos ya tiene un año un año wow parece fue ayer y no puede ser como pasó el tiempo dios mío ahí está la fecha qué barbaridad yo pensé que tenía menos tiempo pues ahí está el tutorial por si lo quieres hacer por ahí está toda la indicación de ese vídeo el mío como pasaba el tiempo porque ahora sí te sorprendía porque yo les dije que hicimos ese vídeo que yo lo iba a repetir y pues dicho hecho y casi ya lo vamos bueno aquí tenemos material deseando me alcance porque vamos a hacer cuatro vueltas por ahorita dijo la manga así ya sabes que vamos a hacer la manga con los grandes que te he compartido vamos a irnos a trabajar esta parte nos vamos a ir por donde tú te quieres acomodar cuántas vueltas vamos a hacer bueno 45 las que tú quieras este tipo resorte pero primero vamos a hacer pilares para que lleguemos rápido por aquí tú te sitúas donde quieras en la parte de la nuca por acá para que quede cualquier detallito por ahí el cierre de tus vueltas por aquí lo vamos a hacer aquí para rápido está trabajando en la esquina que es lo que me urge a mí y te puedes conectar por aquí o por aquí deja un trocito que puedes ir pisando y vamos así vas a empezar su vez con dos cadenitas tres cadenitas puedes hacerlos de dos sacadas o de tres como a ti te guste más esto de tres no va a hacer que lo alargue un poquito más aquí va el segundo aquí yo voy a hacer uno más el de la separación aquí la separación va el pilar de tres tiempos mi gancho es el mismo del número 4 y vamos aquí donde está este pilar y ahí vamos a tejer un pilar pero para no hablar las hebras sigo pisando el material aquí entre estos dos pilares que es en el segundo este es en el tercero y vamos aquí en la separación y vas a hacer tu pila y nos vamos para acá otra vez tejiendo encima de cada pilar y nuestro hilito ya se perdió por aquí nada nos queda es pilar 1 pilar 2 y pilar 3 y ahora en la esquina todavía pisar este pedacito siempre ten disponible porque si te empieza a dar tu tensión cambia y aquí vamos a hacer 5 tengo 3 de separación entonces vamos por el pilar 1 el pilar 2 3 4 pisa bien ese hilito hasta que termines y hacemos el último el número 5 y ahora otra vez los tres y nos vamos a ir tejiendo así siempre busca que queden bonitos tus pilares que no se jalen y queden mal formados cuando empecemos a trabajar las esquinas en la siguiente vuelta ubicar el número 3 el pilar número 3 de los 5 que aquí pusimos 1 2 3 4 5 1 2 y 3 esta es la mitad márcalo igual de la otra esquina porque en ese vamos a hacer aumento en la siguiente vuelta en esta parte me interesa llegar contigo porque esa es la que vas a ir viendo alrededor de tu pieza todo esto lo vas a tejer así toda la parte de abajo de abajo de abajo toda la parte de abajo te vas a subir por acá vas a llegar hacia el cuello este es el cuello todo esto que ves aquí en estas esquinas es lo mismo y tejiendo los pilares pero te veré ahí para algún empujoncito que te dé siempre dije y vamos a llegar aquí para la vuelta está entonces vas a rodear cuello y todo toda la pieza y hacemos la vuelta dos juntas y ya te dejaré hacer 34 hasta 5 lo que no te ríe tampoco mucho porque te va a cerrar la parte del cuello que es esto este es tu cuello si haces demasiadas vueltas esto se va a cerrar de más de esto ok esto le va a dar altura a tu pieza y la va a cerrar un poco más de lo que es el pecho aquí enfrente tengo el pilar en la separación y ahora pilar sobre el pilar 1 2 y 3 aquí no no te comas ninguno la vamos sobre el pilar otra vez sobre la separación y vamos a llegar aquí ahí te voy a ver llegué aquí amigas y lo mismo ya hice los tres pilares hice el que va en la separación aquí puedes ayudarte con un gancho pequeñito un poquito más pequeño de gente ahí ya salió un gancho por ahí volando porque está como que la costura la unión esto de aquí y no queremos maltratarla el asito que quedaba atravesado para la costura de las piezas por ahí mete con cuidadito alarga el tejido para que no vaya a quedar chiquito porque el gancho es pequeño y ahí está el pilar que va metido ahí siempre déjate un ganchito pequeño o una agujita a la mano y ahora continuamos uno que va aquí en la separación y otra vez los tres que tenemos aquí uno por uno y eso va a ser toda la vuelta te veo ahí por el cuello para que te diga ahí qué vas a hacer miren ahí van los pilares en la pieza negra yo hice pilares de dos a caritas entonces esto va quedando un poquito más cortito aquí va a quedar un poquito más alargadito esto así nos vamos a ir todo es lo mismo todo todo aquí recuerda que son tres uno en el espacio no en la costura y una en el espacio lo que ya vamos a llegar donde está el cuellito y aquí simple amigas vamos a ir así les había dicho que en el vídeo del negro los pilares eran de dos a caritas no amigas eran igual que aquí en algunas partes metí pilares de dos a caritas bueno aquí vamos llegando normal amigas no hay cambio alguno ni nada igualito igualito como hay esquina aquí esta esquina que se forma aquí en lo que es el cuello pues quería que lo vieras normal así llegamos a esquina donde está ese pilar gancho 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 acá te digo dónde estás estás para no forzar ahí donde está la costura atravesadita que es donde cosimos busca el centro aquí aquí busca la mitad y vamos a hacer el pilar tengo uno metido aquí dentro vamos a ir aquí donde está el hilito atravesadito alarga la puntada porque está el gancho muy chiquito regresamos a este y continuamos tejiendo nos toca en el huequito de aquí en este huequito a ver gente parece que me falta como uno metido en esta costura está aquí en la esquina aquí se supone que aquí los tres perdón estoy casi tirando mi cámara vamos a meter más aquí porque vean cómo se separa tenemos que no poner muchos para que no tome vuelo pero miren vamos a meter así tenemos uno en la esquina uno aquí que éste se ve muy hacia la izquierda vamos a acomodar vamos a meter uno por aquí de modo de que no se vean muy separados los pilares ahí está ahora vamos a poner otro por aquí y que se viene a mí yo fíjense ok miren cómo se separa ahí hay un espacio un huequito entonces vamos a poner uno ahí más hacia acá y listo ahora vamos a poner el que va aquí aquí ya podemos tomar nuestro otro gancho pero tiro la cámara uno se concentra en el tejido y no vemos que estamos casi tirando la cámara ok tú vas a acomodar los que aquí necesites en esta parte vamos hacia la otra aquí voy a poner los tres de este grupo vamos hacia la otra parte y vamos a ver cuántos pusimos aquí 1 2 y 3 este es de la esquina y desde la esquina metimos dos en esta parte mi esquina aquí está uno porque este es del grupito aquí está en esta parte de aquí pusimos uno y dos y este es el de la esquina si necesitas tres en esa mera esquina pues lo vas a poner voy a llegar acá contigo y aquí va a ir uno y aquí va a ir uno y en esta parte en vez de poner solo uno vamos a poner dos ahí para que no se separen para que se vea así todos tejemos diferente material del gallo todo influye entonces tal vez tú con uno pues te quedo súper bien y no necesitan los dos me quedó la duda que si estaba temblando fuera yo amigos porque me ha pasado que pienso que estoy moviendo aquí la cámara porque yo veo a través de la cámara conforme voy tejiendo a veces me marea porque veo mis manos a través de la cama entonces este ama ha temblado y yo pienso que soy yo que es la cámara yo tengo la llave en la puerta para acordar a por si tiembla rápido una vez amigas tembló van y ahora estamos teniendo el escuento y este no tener la llave a la mano miras no me encontraba y dovi estaba conmigo y dovi se asustó en vez de yo le hablaba y cuando yo corrí a la sala abajo no estaba dovi y yo tenía que salir y yo lo que encontré la llave y mi hijo andaba por aquí y mi hijo mamá salte mamá salte y yo me salí me corrí para arriba mi hijo pensó que yo ya traía dovi en los brazos y mi hijo estaba gritando afuera cuando mi hijo entró para buscarme yo estar buscando adobe y que se había escondido tenía miedo y fue un caos entonces por lo que tiene la llave a la mano listo vamos a la esquina hay que tener la llave lista porque no sabemos gancho peteja miren la plática y plática llegamos aquí y vamos a hacer dos años acomodas alargas del tejido en el negro parece que sólo puse uno en esta esquina que se ve como un hilito de la costura porque se supone que aquí se unieron estos tres grandes entonces quiere decir que tienen que estar unidos en una sola esquina pero en el negro se disimula pero aquí se pongo uno solo hay separación se ve muy abierto ahora sí ya me voy a ir hasta donde yo empecé ya casi vamos a llegar ahí es donde yo te voy a dejar siempre tengo la mano para esta primera vuelta para conectar aquí porque si yo empiezo a forzar y forzar a meter este gancho voy a separar esa costura que hicimos que está unos hilitos atravesaditos aquí empezamos ya aquí te voy a dejar tienes que marcar la esquina aquí tenemos el pilar 23 marcados son 5 porque ahí aunque vamos a dejar en resorte tienes que siempre poner el aumento cada vuelta porque si no se te va a para arriba te va a doblar y aunque sea en resorte en realce tienes que poner aumenta y necesito que estés atenta porque esta vez vamos a hacer el resorte un poco diferente a como yo lo hacía y acostumbraba esto es algo que no se va dando cuanto conforme tejer la práctica el tiempo y note que me gustó más en una vez que hice un error que olvidé ponerlos por detrás y los hice es simplemente tejidos pilares encima del pila a lo que lo practicamos en la boina de pan de muerto chécalo ahí está en la orilla el resorte mejorado bueno miren qué bonito bien tapadito que no se vean los huecos tres pilares bueno te dejo te veo al cierre de vuelta vamos a hacer aquí con este es una vuelta vamos a hacer dos y tres y el hilo nos deja o cuatro y la negra fueron cuatro me parece amigas no recuerdo muchas no porque va a cerrar el cuello después de que ya lo cerró un poco listo vamos a cerrar terminamos esta primera vuelta nos falta un pilar aquí este pilar y cerramos siempre vas a cerrar jalando bien el hilito vas a ir a la tercera cadenita y cuando te deslices vuelves a dar tirón citó ok ahora lo que vamos a hacer es la de resortes está esa marcada del otro lado no la marque pero ya tú sabes que necesitamos hacer el aumento en la esquina y en la tercera cadena no te equivoques 1 2 3 en esta de aquí en esta de en medio ok ahora nos vamos aquí y vamos a ver cómo quedamos en la secuencia en ese pilar de en medio subes con las tres cadenitas para que no te quede muy flaquito aunque se va a disimular bastante por los pilares en realce pero para que no te quede tan flaquito hay muchas formas para disimular ese pilar que no esté tan flaquito puedes ganar la hebra metes aquí ya que tengas las dos las vas a torcer y pasas así ese es uno y este corresponde para aquí y es el para este perdón que está aquí arriba y este entonces el que sigue lo vas a hacer así para arriba y ese pilar que torcimos queda ya bien disimulado no se ve tan flaquito ahora vamos a hacer el pilar a diferencia que lo hacíamos por detrás solo va a ser un pilar sobre el pilar eso lo deja como planito y solo alzado el que va por delante el negro lo hicimos de esta manera cada pilar se tejía así por detrás entonces queda en realce por detrás alzado acá también ahora nos quedará planito siempre aquí ok vamos a quitarlo tú hazlo como lo acostumbres hacer pilar encima del pilar lo voy a hacer uno y uno este corresponde para que ahora esté en realce para arriba abrazando el pilar otra vez este simplemente lo tejes este lo enlaza de esta manera lo repetimos por debajo enlazamos el hilo y tejemos 1 2 y 3 otra vez este aquí pilar y volvemos a hacer así abrazando y empiezas a ver el resultado te puedes quedar solo con esta vuelta hasta ahí te puedes quedar incluso con la primera está bien detalladito haces punto bajo todo y así te puedes quedar lo que te dé tu material ahora aquí vamos a hacer el pilar así ahora nos toca en realce y el que está marcado vamos a hacer este en secuencia este método por arriba entonces en este voy a hacer tres veces tres cosas tejo un pilar ahora como es el que está marcado estamos trabajando por arriba y ahora aquí mismo aunque esté pegadito aquí mismo voy a tejer un pilar que pareciera que toca este pero no es para este así y nos quedaron tres este lo puedes tejer así por detrás o tomando aquí vamos a ver cómo nos resulta cómo se ve metiéndonos aquí para dejar libre el pilar que sigue y una pasadita lo vamos a repetir solo lazos yo meto aquí así en el primer así como agujerito y por ahí hacemos el pilar y nos quedaron tres en ese mismo miren ahí ahora vamos a tejer en este un pilar para que nos queden tres en ese que está marcado en este ahí nos quedaron tres tú ese que hicimos el tercero este tal vez se complica un poquito lo vamos a repetir tenemos este primer pilar ahí puedes meter el segundo el bueno el tercero este lo vas a abrazar y aquí vas a meter el que no salta pero ahorita por detrás tú te acomodas ahí está en reales ahora lazos así vamos a poner el gancho así para aquí meter ese pilar pero alarga un poquito para que no esté tan corto o pequeño alarga un poquito y listo ahí en ese pilar primero metimos miren ahí se ve los dos ahí están ya lo vieron y este que va encima ya tenemos los tres para no meterlo aquí que podría ser pero aquí lo tenemos que ocupar diferente dejemos este por arriba porque la secuencia es así el que va por detrás el que va por delante el que va por detrás y el que va por delante y ahí tenemos el primer aumento listo nos vamos a ir todo todo haciendo eso todo todo y de la otro lado en la punta vamos a ver cómo nos queda nos tiene que quedar igual así tejidos pero igual si este te queda por detrás hacia los dos que están ahorita por detrás los haces por delante ahorita que yo llegué acá a esta esquina yo te voy a ver puedes mover el marcador para ponerlo aquí en el tercer pilar ahí vamos a hacer los aumentos en este lo vamos a marcar porque si vas a hacer otra vuelta necesitamos que busques el tercero que en este caso es este mismo para ahí si quieres seguir trabajando vas a hacer aumento otra vez ok porque si no se va a doblar para arriba y nos vamos pilar arriba del pilar sin hacerlo en realce y este así por arriba otra vez el pilar sobre el pilar confiado porque es a las hebras y ahora el que va por arriba te veo para cerrar la vuelta o cuando lleguemos a la otra esquina para que veas cómo nos va a quedar voy a sacar mi maleta el negro para enseñarte lo otra vez para que veas aquí que donde se ve conforme vas haciendo vueltas como que esté estos tres se abren se hacen bien bonitos así se ve y hoy yo como patita de gallina porque aquí va miren aquí se ve uno dos y tres entonces bueno te dejo terminar esa vuelta y te veo todo esto aquí va a pasar y lo mismo todo todo te sigues en secuencia y llegando aquí es donde te voy a ver en ese pilar 10